Que tengan lindo día amigos y amigas, hoy en día me pueden apoyar en Paypal, me pueden dar incluso para unas papitas y me sirven demasiado, Dios me los bendiga. Recuerden que cada vez que apoyan al Príncipe de la Colina, este canal irá mejorando y la calidad de los videos también. En el capítulo anterior habíamos visto que Matt Fischer se había desencargado con Elisa. El detective, Lars, se estaba listo junto a sus hombres para llegar. La gran emboscada estaban ultimando los detalles junto a George Johnson y William Albert Andrie en el despacho del Rubio. Albert, aquí está el comandante de la policía. Bien, hazlo pasar. Comandante, qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para salir a detener a ese infeliz. El señor Ligan ha previsto que el día de hoy no se encuentre nadie en el edificio. Él estará en su oficina esperando mi visita con la intención de ofrecerle un nuevo negocio. Es entonces cuando lo desenmascaré y encontré toda la evidencia para conseguir la confesión y es cuando ustedes harán presencia. Con acción y lo detendrán. Se lo llevarán preso, así podremos presentar cargos contra él. Entendido. ¡En marcha! Había tomado apuntes de cómo se realizaría la estrategia. La distribución del edificio y dónde se apostaría cada hombre para evitar cualquier escape. Salieron pues todos hacia las oficinas Ligan y Fitcher. Cuando llegaron no había nadie en la entrada ni en los escritorios, pero el señor Mark ya no estaba disfrutando de una copa de whisky y su tercer cigarro. Bienvenido, señor William. Es un placer tenerlo en mi humilde oficina. Dígame, ¿cuál es el trato que desea hacerme? Según me dijo mi socio el señor Ligan. Su aspecto era relajado. Los cabellos mojados y peinados hacia atrás. Se había rociado agua de colonia para camuflar ese asqueroso olor a alcohol, ya que desprendía de seguro que estaba acostumbrado a ingerir grandes cantidades. Señor Fitcher, el gusto es mío. Claro que sí. Decía a la vez que tomaba asiento. En esta carpeta tengo unos documentos importantes. Son los hombres de negocios que me gustaría poder adquirir. Verá. Para mí tienen cierto interés. Le atraen. Todos esos negocios, dice que Indaga a la vez. Revisa cada hoja, reconoce fácilmente cada uno de ellos. Exacto, son siete en total. El rubio estaba atento a los gestos y maneras del hombre. Que tuviese ese aire de satisfacción le complacía, pues habría bajado sus defensas. Claramente no estaba tan agudo con sus cinco sentidos. Curiosamente he de decirle, señor Andri, que de esos siete negocios que dice cinco son de mi propiedad, los otros los pondría para ayudarle, indagando para descubrir a quién pertenece, para que también los pueda adquirir. ¿Ah, sí? Y podrá decirme, ¿cómo es que los consiguió? Eh, realmente es usted muy bueno en los negocios, señor Fitcher. Vamos, ¿puedes hablar? Suelta, dilo de una vez. Pensaba para sí mismo a la espera de una respuesta. ¡Ojo! Simplemente con mucho esfuerzo y dedicación. Le brillaban los ojos pensando en la gran suma de dinero que podría ganar con ese trato. Ah, entonces quiere decir que si se piden los registros de las actas en el ayuntamiento no habrá sorpresas, ya que usted ha sido el único propietario. Eh, en la verdad no sería así. Sí, lo adquirí poco a poco, hace muchos años, esos negocios, pero no se preocupen, no tienen ni una hipoteca pendiente. ¿Y a quiénes pertenecen anteriormente? ¿A quiénes pertenecían? Si es que lo recuerda. Empezaba a confundirse el hombre mayor. Queriendo inventar una historia, ya que nunca le había cuestionado cómo había conseguido esos papeles. A unos señores llamados Truman, Guller y Carcetti, pero el último hombre negó que... Yo creo que falleció en un par de años, me imagino, ya que era muy mayor. Carcetti, eh. ¿No será el señor Edward Carcetti, socio de William Andre, quienes fallecieron en un estrepitoso accidente de coche dejando a una viuda e hijo? ¿Cómo sabe eso? La sorpresa le invadió y le costaba profesar la insituación debido al alcohol. Entonces es así. No diga que usted es culpable de que el señor Edward Carcetti y William Andre, evadne de Andre, tuviesen un accidente de coche y que usted también se aprovechó de la situación falsificando unos documentos para apropiarse de los negocios del pobre hombre. Igualmente, le sustrajo el 80% de la indemnización de la familia había dispuesto para la viuda de Carcetti. ¿Cómo se atreve? Esas son calumnias, decían con vehemencia. A la vez quedaba un fuerte manotazo a la mesa. ¿Por quién me tomas, señor Fitcher? ¿Cree que podrá engañarme tan fácilmente como lo hizo con mi tío y su mujer? ¿Acaso no cree que ignoro qué sucede el amante de Sara Ligan? ¿Qué pasa? ¿No sabe cómo defenderse? Claro que sí sé defenderme. Yo no tuve nada que ver en el accidente ni con la indemnización. Yo ve de si las órdenes del señor Ligan insinuó a que el señor Ligan es el culpable. El rubio lo miraba suspicadamente. Sabía que se había inventado esa treta. Sí, sí fue él. Él me dijo que hiciera todo eso. Su voz no sonaba nada convincente. Tembloroso intentaba defenderse. ¿Y cómo explica entonces que los negocios estén a su nombre y no al señor Ligan? Ligan, yo, yo, yo no tengo nada de que ver. Se lo aseguro, no tengo nada que ver ahí. Todo fue plan del señor Ligan. Quería hacerse cago. Él se quería encargar de los negocios. Yo solo quería poder subir las clases sociales. Ah, y para eso era necesario matar a personas inocentes. Decidió despojarles de todo lo que tenían quedando en defensa la familia Carcetti. No se equivoca. Si recibieron esa indemnización, yo mismo firme los cheques. Está seguro que con eso sería suficiente para que pudiesen vivir y no necesitarían de los negocios. Mas Fischer queda arrestado por intento de asesinato en segundo grado. Falsificación y apropiación de bienes. Puede guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra y tiene derecho a un abogado. En ese momento entraba en el despacho el comandante empuñando un arma. Por la ventana, gracias a la escalera de incendio, entraban tres hombres más para evitar que el acusado escapara. Yo no he hecho nada, se los juro. Soy inocente, claro que llamaré a un abogado. Intentaba defenderse la vez que un hombre le tomaba la espalda haciendo que se inclinara sobre el escritorio, seguidamente sacando unas esposas de su cinturón y se las ajustaba en las muñecas. Mientras tanto, en New York, en la estación de trenes en New York, se encontraba la señora Marlow despidiendo a su hija y al señor Butler, pues había llegado el día señalando para viajar hasta Chicago. Susana, cariño, ve con cuidado. Estaré esperando su regreso. Que todo vaya bien. Gracias, mamá. No te preocupes, que seguro George estará muy pendiente de mí. Decía mientras le volvía el brazo a su madre. Era la primera vez que viajaba después del accidente. No se preocupe, señora. Cuidaré bien de Susana. Muchas gracias, señor Butler. Se la encargo. Ella es mi más preciado tesoro. Pierda cuidado. Está en buenas manos. Al llegar a Chicago iremos al doctor si es necesario. Ahora sí debemos subir. Los controladores están aquí para ayudarnos con la silla. Está bien. Que tenga un buen viaje. Adiós, cariño. La señora veía como el hombre se alejaba de ella hasta acercarse a la entrada del vagón. Luego entre los dos alzaron la silla para que ella pudiera entrar. Luego George subía atrás la rubia y empujaba para que pudiese llegar a su sitio. Había reservado un camarote para que la joven pudiese viajar más cómoda. Minutos después la señora Marlow la vio aparecer por la ventana y se llevó la mano a sus labios con el gesto de mandarle un beso para luego agitarla en forma de despedida. Dorotis. ¿Dorotis? No. Dorotis. Perdón. Dorotis. Dorotis. Gritaba la pelirroja desesperada. Sí señorita aquí estoy ¿qué necesita? Quiero que me queme estos trapos. No los quiero volver a ver en mi vida. Y si viene ¿qué pasa Elisa? que son esos gritos llevada por la curiosidad Sara había entrado a la habitación de su hija ya que los chillidos se escuchaban hasta el salón pero se llevó las manos a su rostro cuando vio en ese estado a una envuelta en su albornoz de pie en el umbral que separaba su habitación del cuarto de baño sus ojos y su nariz roja de tanto llorar mamá corrió a sus brazos Elisa ¿qué te ha pasado por qué estás así? Mamá el el me el llanto le dificulta expresarse y sintió los brazos de su madre a cunarle para consolarla por favor Elisa tranquilízate si no no entiendo lo que quieres decir ya cariño shhh le acariciaba con sus cabellos enredados y húmedos mamá él me forzó me se aprovechó de mí ¿pero qué dices? ¿quién? Mark Fisher él me ajá shhh mamá me haces daño las manos que antes la consolaban acariciaban ahora sujetaban con fuerzas para obligarle a mirarla a los ojos ¿qué me has dicho Elisa? su mirada se transformó por completo mamá es cierto Mark Fisher me ha violado en su despacho deja de decir mentiras Elisa pero mamá es cierto cállate y le volteó la cara a la joven de la bofetada que le dio de seguro has sido tú quien le se la ha insinuado si hasta hueles a licor su hija quedó estupefacta al sentir la mano de su madre en su rostro ¿cómo has podido pagarme madre? de esta manera porque me pegaste a mí que soy tu hija ¿acaso no me crees lo que te estoy diciendo? es verdad ese hombre me ha mancillado me forzó mira esas ropas señaló los trapos que tenía Doris en la mano muestran que cállate tú te le has insinuado siempre como una cualquiera no te has dado a respetar no mamá créeme ambas se gritaban por la impotencia de los hechos que vivían la mayor parte porque su amante se había acostado con su hija la menor porque su madre no había dado crédito a lo que ella le contaba ahora que te ha deshonrado ningún hombre querrá casarse contigo eres una ofrecida decía la señora Ligan Sara no podía entender no podía contener la rabia ¿cómo te atreves a tratarme así? deberías defenderme a mí no a él ¿cómo pretendes que lo haga cuando tú misma te has buscado tu desgracia? entonces es cierto lo que él me dijo tú te acuestas con él engañas a mi padre con ese hombre eres una zorra otra bofetada le cruzó la cara y sus ojos se llenaron de ira hacia su madre no te permito que me insultes muchachita tú no sabes nada y ahora te quedas aquí encerrado en tu cuarto y no saldrás bajo ningún concepto Doris ve y prepara un té de hierbas amargas y tráeselo demandó encima una furia a la mucama que se había quedado petrificada ante tal escena ojalá y esta mujer no haya quedado embarazada te odio se lanzó sobre su cama a llorar mientras que las dos mujeres la dejaban sola como has podido Mark es mi hija no tenías por qué meterla a nuestros asuntos me has despreciado y yo que te amo tanto era su monólogo que mantenía mientras se dirigía a su habitación cerró de un portazo mientras tiraba las cosas que había en el interior llevada por la rabia el dolor que sentía se sentía traicionada señor André y mis hombres me han comunicado algo importante ¿qué sucede? antes de que nosotros llegásemos la señorita Lígan se hizo presente en la oficina pero lo que más le llamó la atención a los hombres fue que la vieron salir de ahí llorando puede que hayan discutido es probable aquí están los papeles de la denuncia estamos a espera fiscal y el juez para que den una fecha para dar inicio al juicio mientras tanto el hombre permanece encerrado sin derecho a fianza ahora es importante encontrar al señor Hugo Dakar para que él también pueda poner la denuncia y así recibir las pertenencias que le corresponden señor eso quiere decir que no interpondrá una denuncia contra el señor Dakar por haber secuestrado a la señorita Candy yo no podría hacer eso George entiendo por el sufrimiento que ha de haber vivido Hugo todo debido a una confusión y la ambición del señor Matt Fitcher mañana saldrá en los periódicos la detención del señor Fitcher seguro que cuando se entere de toda la trama que lleva detrás de ese señor deje de esconderse y permita que podamos acercarnos a él puede ser puede ser pequeño el día llegaba a su fin cuando terminó su horario laboral regresó a la mansión junto a sus seres queridos vio a su tía abuela que tejía en el salón del té la tía abuela era como la iguana que tomaba café a la hora del té Archie estaba estudiando y Candy ya descansaba bajo los efectos de la inyección la cual siempre le terminaba adormeciendo por lo fuerte que es subía a su habitación se da una ducha y cambia de ropa para bajar nuevamente y tomar la cena junto a la tía y su tío Neil por su parte había decidido quedarse hasta la última hora para poder acompañar a Alice cuando saliese del trabajo se sentía atraído y ella a su compañía le era muy agradable siempre hablaban de muchas cosas reían y bromeaban si la joven hubiese conocido como lo hubiera antes el pelirrojo de seguro nunca le hubiera hecho caso Neil Ligan había logrado un cambio radical en su vida no te creo pero que chiste más malo por favor vamos Neil si te estás riendo me da risa a ver como te esfuerzas por hacerme reír pero de que el chiste es malo es malo vale vale por cierto ¿estás listo para tu examen de mañana? ¿estás listo? bueno no lo sé oh no me digas que estás nervioso puede que un poco no veo por qué eres muy inteligente seguro que lo abordas pero si quieres te puedo ayudar a estudiar ¿de verdad? ¿no te importaría? no tengo ningún problema si te parece puedes venir a mi apartamento es muy modesto pero estaremos cómodos muchas gracias Alice acepto tu invitación le abrió la puerta del coche para que subiera luego hizo él y salió en dirección hacia la casa de la joven cuando llegó se dio cuenta que era un apartamento muy modesto pero limpio y ordenado casi igual como el que vivía Candy pasa siéntete cómodo estás en tu casa ¿quieres algo para beber? no gracias así estoy bien permite un momento que me cambio y regreso para que nos pongamos a estudiar si claro no te preocupes y la ve y se retira a su habitación se acomodó en el pequeño sofá que estaba cerca de la ventana observó una chimenea y un comedor para tres personas un par de cuadros adornaban la estancia era todo tan simple pero a la vez le daban un toque cálido al hogar sacó de su bolsillo su cuaderno montones de hojas en apuntes y un par de libros que utilizaba para estudiar lo acomodó todo sobre la mesa esperando que lo volviese a la joven para sentarse a estudiar lo dio a regresar con un hermoso vestido en color turquesa muy bien aquí estoy pongamos manos a la obra y se pusieron a repasar todos los puntos necesarios para que el joven pudiese realizar el examen de admisión en un principio se le hacía complicado poder estudiar al lado de ella pero a medida que pasaba el tiempo se sentía más cómodos con su cercanía me temo que tendremos que hacer una pausa me ha dado apetito tú no voy a cocinar algo espérame aquí ¿no quieres que te ayude? no tranquilo descansa un poco que la noche es larga media hora después regresó con una bandeja traía estofado de ternera con patata vino tinto y pan puede que no sea como lo que acostumbras a cenar en tu casa pero está muy bueno y nos quita el hambre no te preocupes tiene buena pinta y huele que alimenta hizo a un lado los apuntes y cogió el plato que le ofrecía a su amiga muchas gracias Alice eres muy amable no te preocupes no tienes por qué que aproveche buen provecho mientras tanto en la estación de trenes por fin llegaba Susana Marlow a Chicago había sido un viaje muy agotador y tedioso el haber hecho el trasfondo fue muy gesto que le exigió demasiado esfuerzo ya que para hacerlo con mayor rapidez intentó utilizar las muletas pero con eso lo único que logró fue cansarse más Susana cariño por fin ya hemos llegado cogeremos un coche que nos llevará hasta el hotel para que puedas descansar y mañana veremos qué hacemos para encontrarnos con la señorita Andri muchas gracias George por tu paciencia tranquila preciosa debe botar eso en el piso y patinamos ya queda menos subieron al carruaje hasta llegar al hotel Waldorf se presentaron en la recepción y subieron las llaves de sus habitaciones se dirigieron en dirección al ascensor seguidos por los botones que lo llevó hasta el segundo piso buscaron las habitaciones doscientos doce y doscientos catorce enseguida vendrá Katy para ayudarte Katy gracias George ¿podría acompañarme mientras aparece la chica? claro que sí preciosa permaneció con ella y le ayudó a colocar su maleta pidieron la cena en la habitación disfrutaron de los manjares hasta que llamaron a la puerta era una mujer morena con lentes y el uniforme azul del hotel se presentó como Kate Harper quien ayudaría a sus cuidados personales a la rubia muy bien te dejo para que te puedas poner cómoda cualquier cosa no duden en avisarme estoy en la habitación y al lado gracias cariño que descanses que tengan dulces sueños dulces sueños preciosa depositó un beso en su mejilla y se retiró de descansar un beso y se retiró y se retiró y se retiró